¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues aquí hago este video muy rápido, nada más para responder algunas preguntas que me preguntan las personas respecto a la guerra en Ucrania por parte de los rusos del país de Rusia. Entonces la pregunta es, Gorrión, ¿todo a quién apoyas? ¿Apoyas a Rusia o apoyas a Ucrania? Ok, la respuesta correcta es que yo no apoyo a ninguno de los dos. Yo prefiero mantenerme neutral completamente, estar al margen en mis redes sociales, en mi canal en YouTube. Yo casi no he tocado y ni he hecho ni siquiera un video hablando sobre la guerra, porque me parece muy lucrativo. Me parece que es una falta de respeto a las personas que están sufriendo en este momento y haya muchísimas cosas por medio de publicidad, simplemente para, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos sabemos lo que sucede allí realmente, ¿no? Que quiere quedar bien con todo el mundo, obviamente. O sea, hay muchísimos intereses de por medio, de verdad, de todas partes. Y aquí la única víctima es Vladimir Putin. Entonces, hay muchas cosas muy extrañas que de verdad se tienen que hablar, porque es muy fácil yo opinar y decir, yo apoyo a Vladimir Putin por esto y por el otro y la gente se me va a echar encima diciendo, entonces, también son falsas las víctimas, las personas que han muerto en Ucrania. ¿Qué está pasando? Por supuesto que son muertes de verdad y son muy lamentables. Son las consecuencias de la guerra. Desgraciadamente salieron afectados niños, hombres y mujeres, que son víctimas de asuntos gubernamentales, de gobierno, y ellos son los únicos culpables. Desgraciadamente hay víctimas y son reales, eso sí, no es ningún montaje ni nada. Y entonces, en mi humilde opinión, yo lo siento más, ¿sí? Por la gente inocente, más no por Ucrania, por el territorio, más no por Rusia, el país. Yo lo siento más por la gente inocente, por las víctimas, por los niños, por los hombres, por los soldados que están luchando, porque también hay que ver que no solo en Ucrania hay soldados muertos, también hay rusos, también hay soldados rusos que han muerto. Y eso como que casi no lo mencionan en la televisión, no nada más ucranianos, también hay rusos. Entonces, son estos lados, amigos, que la sociedad está dividida, unos apoyan a Rusia, otros apoyan a Ucrania, opiniones divididas completamente. Y ninguna, llegan a un acuerdo, siempre, perdón, siempre hay conflicto de por medio, yo por eso quiero mantenerme neutral. Yo nada más quiero decirles que, pues, yo lo siento muchísimo por las víctimas de esta guerra y ojalá que pronto se termine todo esto y haya paz. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.